Tras concretar su tercera derrota consecutiva hoy en la cancha del Estadio Azul, el panorama luce complicado para los tudos del Pachuca de cara a una posible liguilla, sin embargo el técnico Enrique Mesa dijo que aún tienen esperanzas y que espera conseguir su pase a la fiesta grande en las últimas dos jornadas. En conferencia de prensa el Ojitos destacó la actuación de Nerv Valencia, quien con su doblete de hoy llegó a 12 tantos en la temporada y dijo que su equipo sigue adoleciendo de juego en conjunto, situación que les ha costado varios lugares en la tabla general. Esa es una participación muy importante, por supuesto que él mete los goles pero siempre es el más cercano al gol, tenemos que buscar más que el equipo juegue verdaderamente como eso, como un equipo. El conjunto hidalguense buscará su pase a la liguilla primero ante los camoteros del Puebla en el Estadio Hidalgo y cerrando ante los Gallos Blancos en el Estadio Corregidora. Con imágenes de Alejandro Esquivel en la Ciudad de México, Jonathan Collazo en línea, con Mediotiempo.com